Buen día tengan ustedes, estimados estudiantes de la IEP El Triunfo. Mi nombre es profesor Luis Villegas Machero y tengo a cargo el curso de Biología para cuarto año. Les doy la cordial bienvenida a este nuevo año escolar 2021 y los temas a desarrollar para este curso es Anatomía Humana. En este, en esta ocasión vamos a tratar el tema denominado Introducción a la Anatomía, el cual consta de dos partes. El día de hoy vamos a desarrollar la parte uno. Les voy a pedir que presten mucha atención a la clase y puedan ustedes entenderla, tomen este video como material de consulta y antes de ingresar a la clase, sería bueno que lo viera para que al llegar el momento puedan ustedes tener una base, un conocimiento y así puedan saber de qué trata el tema. Y así con todos los videos. Se les va a enviar con anticipación y ustedes pues ya tendrán este material a la mano. Muy bien, vamos a, a continuación vamos a proceder a la explicación del tema. Así que presten mucha atención. Muy bien, chicos, eh, continuamos entonces, eh, les voy a, como les dije, presten mucha atención. Eh, entonces vamos a empezar con la explicación de este tema, Introducción a la Anatomía, parte uno. Eh, este, esta rama que algunos consideran un rama de la medicina, otros rama de la biología, pero bueno, en fin, eh, eso es lo de menos, ¿no? Lo importante es el estudio, eh, de la anatomía de nuestro cuerpo, porque el tema, recuerden, es anatomía humana, ¿ya? Y en esta ocasión, pues, la parte uno, vamos a ver lo que son, eh, eh, una introducción a, al tema en sí de anatomía, la definición, también vamos a ver lo que son la relación que tiene con otras disciplinas, la división de, de la anatomía, y finalmente los niveles de organización. Así que vamos a, a prestar mucha atención. Eh, a lo siguiente. El cuerpo humano, ¿no? Que conforma a, a nosotros, ¿no? El hombre, cuando hablo de hombre, me refiero a mujer y a varón, ¿no? Eh, este, este estudio, ¿no? Eh, nos permite conocer las estructuras, las funciones, inclusive las patologías. Lo que es una patología, es aquello que hace que nuestro organismo, eh, pierda rendimiento, eh, y debilite, eh, alguna de las funciones, especialmente el sistema inmunológico. Y pues hace que nos enfermemos. Y producido por diversos factores, ¿no? Eh, que puede ser producido de repente por el clima, de repente por la mala alimentación, por algún microorganismo, o también, eh, por la falta de higiene. Eso también es importante en, 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 en el estudio de la anatomía. El, el organismo vivo, en este caso, el ser humano, eh, está conformado de partes y elementos, ¿no? Lo mencionamos antes. Y estos, pues, eh, tienen una función, ¿no? Y esto, pues, es estudiado por la fisiología. Y estas funciones, eh, son importantes, ¿no? Porque mantienen en equilibrio al organismo, al cuerpo humano. Y si esto funciona bien, eh, vamos a estar, eh, en una situación, eh, en el cual, eh, nosotros, eh, podemos hacer todas nuestras actividades de la mejor manera, ¿no? Pero ya si nos enfermamos, esto, pues, y pierde ese equilibrio, esas funciones, y nuestro organismo, pues, no funciona correctamente. A este equilibrio se denomina miostasis, ¿no? Es decir, una miostasis correcta, entonces, nuestro organismo va a funcionar bien. ¿Cómo se define la anatomía? ¿No? Eh, desde el punto de vista, de vista de la etimología, porque es importante conocer el origen de esta palabra, ¿no? Proviene de dos vocablos griegos, ana, significa por medio, y tomas corte. Entonces, un corte por medio de. Eh, eso debería ser así, pero originalmente, ¿no? Se decía que, eh, la anatomía, pues, significaba corte para ver, eh, qué hay que ver, ¿no? ¿Para qué es importante conocer esto? Para que nosotros podamos, eh, observar las estructuras internas, su funcionamiento, ¿ya? Y esto, pues, eh, este, este corte, ¿no? Que para poder, eh, hacer estudios y comprender nuestro organismo interno, este término es muy antiguo, ¿ya? Y esto, pues, lo desarrollaban a través de una técnica llamada disección. Y ahí como podemos observar en la imagen, ¿no? Eh, ya desde siglo, pues, 16, 17 en adelante, se han podido hacer estudios de anatomía a través de este, de esta técnica llamada disección. Pero esto, eh, lo, lo normal, o digamos, lo, el estudio de, eh, a través de la disección es en cadáveres, ya, en cadáveres, personas ya fallecidas, y que a través, ¿no? De un documento, o algo que autorice hacerlo, porque no está permitido, salvo que tengas una buena razón, ¿no? Por ejemplo, estudios médicos, es otra diferente, pero si lo quieres hacer por tu cuenta, no, no es permitido. Pero, en fin, ¿no? Entonces, a través de estos cortes, eh, se puede, en cadáveres, se puede, eh, observar las estructuras internas. Entonces, esto, esto es, eh, de esta manera se define, se define anatomía. ¿No? Entonces, eh, este estudio, ¿no? Recordar, ¿no? Que es esta rama de la biología, o la medicina, como la quieran llamar, estudia las estructuras internas, y por no decir, por qué no decir externas, y sus respectivas funciones. ¿Cómo se relaciona con otras disciplinas? O qué otras disciplinas, eh, van de la mano, con el estudio de la anatomía. Tenemos a la fisiología, que se carga de estudiar, eh, a los sistemas, y dentro de esos sistemas, a sus funciones. Eh, conocemos, o, por, eh, conocimientos previos, ¿no? Que existen tres funciones vitales. Función de nutrición, función de relación, y función de reproducción. Estas funciones vitales son importantes porque de esto depende de que el ser vivo pueda, eh, desarrollarse sin ningún problema. Entonces, eh, que en respecto a la nutrición, eh, permite la obtención de energía, y ahí, pues, están involucrados el sistema respiratorio, el cual permite el ingreso de oxígeno a los pulmones, y luego este oxígeno se va a la sangre. Sistema circulatorio, que a través de la sangre, eh, el oxígeno puede viajar hacia el, hacia los tejidos. Sistema excretor, que permite la eliminación de sustancias de desecho. Y el sistema digestivo, eh, involucra, eh, la entrada de alimento, y conducción a través del tubo digestivo hasta el estómago. Igual, se, se obtienen partículas o nutrientes, y estos también viajan a la sangre. Viajan a través de la sangre hacia las células. Con respecto a la, al, la función de relación, ¿no? Tenemos ahí lo que es el movimiento y la percepción. Están involucrados en el movimiento del aparato locomotor conformado por el sistema muscular y el sistema óseo. Y, con respecto a la percepción, el sistema nervioso, que tiene que ver con respuesta frente a estímulos. Y la reproducción, que tiene que ver con el sistema reproductor, tanto femenino o masculino, cuya finalidad es la perpetuación de nuestra especie. La bioquímica, que se encarga del estudio, de los componentes químicos, que vienen a ser elementos y su agrupación, moléculas, y juntos, pues, si lo añadimos al ser vivo, serían bioelementos y biomoléculas. Y esto también abarca el estudio de esas reacciones que tienen estos elementos dentro del organismo. La genética, que se encarga del estudio de los genes, los cromosomas, y las leyes de transmisión de las características hereditarias de padres a hijos y, ¿no?, a la descendencia. Y ahí, pues, tenemos cómo se transmiten esas características, ¿no?, cómo son el color de ojo, color de pelo, tipo de pelo, color de piel. Inclusive, también, en la anatomía, es importante la genética, porque se encarga de algunas enfermedades que pueden ser transmitidas, ¿no?, o heredadas. O también algunos síndromes, ¿no?, por ejemplo, que también, ¿no?, es producto de, digamos, un desequilibrio en la parte de los genes. La división de la anatomía, vamos a ver aquí cómo se divide la anatomía. Tenemos aquí, vamos, de acuerdo, esta clasificación va a ir de acuerdo a la visualización directa o no de las estructuras del organismo. Ahí tenemos, por ejemplo, la anatomía microscópica, que se observan estas estructuras a través del uso del microscopio. Por ejemplo, la citología, que se encarga de estudiar en la célula, y la histología, que se encarga de estudiar a los tejidos. Luego está la anatomía macroscópica, donde sí no es necesario el uso de un microscopio, si no podemos examinarlo a simple vista. Ahí tenemos la anatomía sistémica, no olvidar esta palabra sistémica, no confundirla con sistemática, porque sistemática es el estudio de la organización y clasificación de los seres vivos. En cambio, sistémica tiene que ver con sistemas. Ahí está el sistema óseo, sistema muscular, sistema circulatorio, sistema digestivo, urinario, nervioso, reproductor, hormonal, respiratorio. Y la anatomía topográfica, ahí pues estudia al, o divide, mejor dicho, al cuerpo en regiones, pues se llama también anatomía regional, como por ejemplo el cuello, el tórax, la cabeza, el tronco, el abdomen, extremidades y así. Luego está la anatomía embriológica, o simplemente llamada embriología, que se encarga de estudiar tanto la formación, crecimiento y desarrollo prenatal, o sea, antes del nacimiento del ser humano, que va desde la fecundación hasta el nacimiento. Ya, entonces esto también, dentro del estudio biológico, esto se llama ontogenia. Luego está la anatomía patológica, que estudia las alteraciones, tanto macroscópicas como microscópicas, que producen diversas enfermedades en órganos específicos del cuerpo humano. Por ejemplo, es donde ataca, ¿no? ¿Qué enfermedad ataca y a qué, específicamente a qué órgano? Por ejemplo, la tuberculosis, que ataca los pulmones, la cirrosis, que es atacado directamente al hígado. Luego está la anatomía radiológica, que se encarga del estudio de la estructura del cuerpo, en este caso con ayuda de los rayos X. Pero con el avance de la tecnología ya se ha podido realizar estudios con instrumentos un poco más sofisticados, como son el tomógrafo, el ecógrafo, la resonancia magnética, ¿no? Y esto nos permite obtener imágenes en mucho mayor resolución. Y finalmente, con esto culminamos, los niveles de organización estructural. O sea, tenemos niveles desde lo más simple hasta lo más complejo. Aquí tenemos el nivel químico, que, bueno, aquí podemos observar que viene desde bioelementos y conjunto de bioelementos, nos dan las biomoléculas y la agrupación de biomoléculas, tenemos a las macromoléculas y la agrupación de macromoléculas u otras estructuras o sustancias nos forma la asociación supramolecular, como son las membranas celulares, ribosoma, etcétera, ¿no? Y esto, pues, podemos inclusive en el nivel químico ir más allá, más inferiormente, como son los átomos, más abajo todavía, el nivel subatómico. Y bueno, y luego, esas opciones supramoleculares, su agrupación, pues, nos da origen al siguiente nivel, que es el nivel biológico, que comienza con la célula. Luego, la agrupación de células nos da el tejido, luego la agrupación de tejidos órganos, la agrupación de órganos sistemas, y finalmente tenemos al organismo. Muy bien, con eso hemos culminado esta sesión. Agradecerles por su atención y recordarles siempre que aún estamos en un tiempo complicado en donde aún hay contagios y lo que preocupa más son en jóvenes. Entonces, hay que cuidarse, chicos, y no salir, si no es necesario. Y si salgan, pues, con su mascarilla, protector facial, y guardar el distanciamiento y al llegar a casa, lavarse las manos, saciarse, infectar lo que han traído. Y si no tienen que salir, pues, aprovechen el tiempo, ya que estamos empezando el año escolar y, pues, a darle lo mejor para este año. Muy bien, chicos, entonces, con esto culminamos y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense. Hasta luego.